Música Hola wey como estan el dia de hoy Yo soy Shiro y bienvenidos A un nuevo video Antes de empezar con el video del dia de hoy Recuerden que estoy sorteando El nuevo album de BTS You Never Walk Along Lo unico que tienes que hacer para ganartelo Es estar suscrito a mis dos canales E ir a comentar el video donde explico El sorteo Y aca abajo en la caja de descripcion te voy a dejar el link Para que sepas como participar y asi te lo puedes ganar Aparte estoy sorteando Un poster oficial de BTS Dicho esto vamos a comenzar con el video Del dia de hoy Música Música Y pues bueno varias personas en mis redes sociales Me han mandado mensajes de que quieren que yo reaccione Al video musical de Kim Hyun Jung El integrante mas pequeño de SS5001 O SS501 La verdad es que No habia podido Osea yo si queria grabarlo Pero no habia podido Porque no he tenido tiempo Pero ahorita estoy aprovechando Para hacer varias video reacciones Y ya actualizar mi musica en el Kpop Porque si no hago las reacciones No puedo actualizarlo Dicho esto Este integrante Este idol Esta proximo a irse al servicio militar Entonces Este video musical Forma parte de las promociones De su mas reciente mini album Que es como una forma de agradecimiento Y de promesa a sus fans De que pronto va a regresar Que saliendo del servicio militar Pues va a seguir promocionando Como un cantante Y pues vamos a reaccionar al video musical El es como de baladitas Espero y no Ok I am 2pm 5113 Es el nombre del mini album Ok Me tiene Ya Ya me gano Oigan que hojasos Tiene ese hombre Oigan Aja La fotografia del video Esta muy genial Es A ver Esperen Hay que ponerle pausa Porque Aja No esperense No Ahorita les digo Ahorita les digo Ahorita Ahorita Ay la canción Esta preciosa Chicos No se que dice Pero esta preciosa Los paisajes Están hermosos Ahi se grabó Hestring creo Pero quiero una toma Completa Ah ahi esta Ay dios ¿Por qué los coreanos son tan guapos? Esta muy genial la canción No se que dice Pero dice algo muy bonito Y yo sigo con que esta muy guapo Pues es que esta muy guapo Esta muy genial Osea no tengo nada que decir Ah es de ese kpop tranquilo Es de ese kpop balada bonito Que tiene videos muy bonitos Con paisajes Que lo escuchas y te relaja Que ves el video y te relaja más No te da sueño Porque la canción esta muy genial Pero la ocuparía para dormir Porque me relaja No porque sea aburrida Sino porque me relaja El esta muy guapo Hay paisajes muy bonitos Esta un paisaje de un camino de árboles Que han ocupado en muchos dramas No se me viene a la mente Y no los quiero decir Porque no estoy tan seguro Pero Aja Son muy bonitos La canción esta muy genial Oigan Esta muy bonita La voy a tener que meter En algún video Porque esta muy bonita Para todas las personas Que querían que yo reaccionara A este video Pues ahí esta Tampoco es como que voy a gritar Porque la canción No se presta para eso La canción es bonita Tranquilita Como para que la disfrutes Y digas Wow Que bonita canción Me gusta Me gusta Estoy muy feliz Me puso muy feliz esa canción El video esta muy sencillo No tiene como mucha historia Ni muchas escenas Pero Lo dice todo Te transmite Este video Me gusta muy Y pues bueno Esa fue mi reaccion Espero que les haya gustado Y si no pues ni modo Ya lo vi Este Recuerden seguirme En todas mis redes sociales Y pues bueno Recuerden que Se pueden suscribir Por acá abajo En el botoncito rojo Que dice suscribirse Así youtube les va a avisar Cada que yo suba un nuevo video Pero antes tienen que activar Las notificaciones En la campanita Que esta al lado Bye 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 Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Jnkoil